El 16 de noviembre de 2020, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue azotado por el huracán Iota. Los vientos golpearon con fuerza particularmente a las islas de Providencia y Santa Catalina y afectaron el 96% de su infraestructura. Las entidades estatales rodearon a los habitantes de las islas para asegurar su bienestar, protección y recuperación. Los establecimientos educativos de Providencia fueron devastados y ante la emergencia, el Ministerio de Educación Nacional se movilizó de forma inmediata para asegurar, en medio de las circunstancias adversas, el derecho a la educación de niños y jóvenes del archipiélago en espacios dignos, potenciadores del desarrollo, el aprendizaje y la solidaridad. Bajo el liderazgo de la Unidad de Gestión del Riesgo, se organizó el Plan de Acción Estratégico. La primera fase se orientó a brindar apoyo humanitario mediante la adecuación de espacios para actividades lúdicas y pedagógicas, la entrega de kits de bioseguridad, materiales educativos y recuperación socioemocional de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes y sus familias. El propósito se centró en restablecer el servicio educativo y retornar a clases en el menor tiempo posible. El Gobierno Nacional decidió adecuar 37 aulas resistentes, amplias, ventiladas y de larga duración con una inversión de 4.300 millones de pesos. Asimismo, se instalaron cuatro carpas desde enero de 2021 para reanudar la prestación del servicio educativo bajo el modelo de alternancia para los 900 estudiantes. En paralelo, se comenzó la implantación de las 37 aulas para asegurar condiciones a las cinco sedes educativas de Providencia y se realizó el mejoramiento de la infraestructura de seis sedes afectadas en San Andrés. En la segunda fase se incluyeron acciones para fortalecer la capacidad del sector educativo en el archipiélago, garantizar la atención y acompañar a docentes y directivos, quienes en este camino pusieron a prueba su liderazgo, hasta lograr el retorno total a la presencialidad escolar. Los equipos del Ministerio de Educación y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FIE, se trasladaron al archipiélago e iniciaron los procesos para construir aulas al servicio de actividades educativas. Adicionalmente, en San Andrés se entregaron obras de mejoramiento en seis sedes educativas de la isla, pertenecientes a los colegios Técnico Industrial, Bolivariano, Brooks Hill y Antonia Santos. Se recuperó la infraestructura de la sede del Infotep para fomentar el acceso a la educación superior y en equipo con el Fondo Solidario para la Educación. El programa Generación e Nuevo Fondo Alianza se brindó gratuidad en la matrícula a sus estudiantes. En este mismo sentido, se suspendió por un año el cobro del crédito educativo de los usuarios en el archipiélago para reconstruir el tejido social y reorganizar el servicio educativo. La intervención ha sido constante en el archipiélago. Ya hemos entregado las infraestructuras educativas de Junín, sede primaria, la sede Boyacá y hoy la sede principal de Bomboná, y se avanza en la construcción definitiva de dos colegios, la Institución Educativa Junín, sede principal, en Providencia, y la Institución Educativa Técnico Industrial, en San Andrés. La asistencia técnica a la Secretaría de Educación ha sido permanente y sostenida para desarrollar capacidades en torno a una gestión educativa integral, implementar la política de evaluar para avanzar y tomar decisiones basadas en la evidencia para mejorar la calidad del proceso educativo. Gracias a los docentes y directivos docentes de San Andrés y Providencia, porque su dedicación y compromiso permitió que juntos afrontáramos los retos para garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes del archipiélago. Todo este trabajo demuestra el compromiso del Gobierno Nacional, las ONG, el sector privado y la comunidad educativa, para corresponder al coraje y resiliencia de los ciudadanos en territorio insular colombiano. Hola, soy Yaelin y estamos unidos por el archipiélago. Unidos por el archipiélago. Estamos unidos por el archipiélago. Unidos por nuestro archipiélago. Unidos por el archipiélago. Unidos por el archipiélago. Unidos por el archipiélago. Unidos por el archipiélago. ¡Gracias!